No importa que si sean todos estos cafos Yo no necesito nada de eso porque yo lo mato Y mira recojo el flow de nuevo Mira que yo si brego mira no tengo miedo ahora Y mira que suban las consolas Que Jenny le va a decir como que bregamos ahora Y dile que, y dile que De Santo Domingo me voy a pie pa' Philly Ten cuidado porque yo he jangueado hasta como Siri Prendan los Philly que yo voy caminando por la 39 Chequeando a ver que es lo que se mueve Saco la sombrilla si veo que llueve Pero el aguacero no parece rapero Pero yo no pongo pero ni tengo pelo Y yo si que me cago en todito ellos a Tentego Yo me entrego, no juego Nintendo Tengan cuidado que yo rapeo lo que sueño Y estoy soñando mientras ustedes los veo cagando Cuando vengo yo me acerco con mis rumitas locas Los pongo mira a sus mujeres a mojarse la chocha Y los veo como ellos siempre se están riendo Pero lo que saben es mira que yo me lo estoy comiendo Para poder escribir y lucir en una tarima Tienes que hacer mira mucho más dinero y fantasía Yo lo hago a base de micrófono y beat en la pista Como Toronto salgo pa' la autopista Y quien puede con nosotros somos realistas En esto tu eres el antagonista Nosotros somos los protagonistas Lo que salimos entre los mejores 10 en la lista Y en la gran manzana mi pana dime que es lo que quiere fama Yo no quiero lana, yo no quiero nada de eso Tampoco cae el preso pero mi rap sigue espeso Y sigue haciendo lo que yo sigo Tú sabes mira como yo agarro y saludo hasta mi primo Alex, Superlex, Anthony, Marquetti y Tico Tengan cuidado que yo no he hecho un delito Pero si que me irrito cuando creen que yo no estoy haciendo lo mío Tengan cuidado sigan dormidos confundidos Lo tengo enredado, tendido en los cordeles Chenli si que mira le mueve los cacabeles Esos hombres pa' hacerse tienen que ponerse breteles Y yo le rompo a sus mujeres los brasieles Tengan cuidado que mira yo soy el hijo de Pepe El que pa' pelear no necesito machete Así que tengan cuidado que yo si que le doy fuete Y traigo rimas de cuando los petete Si que yo he expuesto mira a flotar El rock mira que yo voy a improvisar Si la lengua se trabe que no puedo acabar Y el enfermo verbal ahora va a improvisar Míralo como se ve y dime si se ve nítido Porque yo le doy ácido si quieren rápido Esa muchacha en la cama me pide líquido Y yo mire en esta vaina soy un rígido Y no soy elegido para ser entre los más postulados Pero soy de los más educados, de las calles graduados Y de muchos libros estudiados Si que me he pasado para hacer mi fantasía Hasta ni siquiera conozco a mi niña Pero no importa, Dios sabrá Que llegará el momento y míralo voy a poder abrazar Si miras pa' allá van a poderme ver en la luna Descansando mis sueños, llegando a la fortuna Y los hombres no lloran, pero si las lágrimas se salen Tengan cuidado que voy a seguir dando pedales En los BMX, yo si que he representado hasta la X Pero ya no creo en más grupos, ni en políticos, supo Sabes que yo suplo y cuando escupo Veo que hasta me voy de la vaina, que me voy en otra Ellos dicen que Chenly anda en una mente loca Pero sofoca y a tus mujeres la deja loca Soy el que me la robo, no soy el bobo Saludo hasta el lobo en la mega Tú sabes que Chenly mira, siempre se entrega El alfa y el omega, yo soy el principio No soy el final, lo mío no va a parar Yo soy un enfermo global y soy más que inmortal Porque estoy buscando, mira, la cura para la enfermedad Que muchos no pueden encontrar Si, mi misión es más allá que lo que tú quieres, dinero Gente, sincero rapero, lo que busca es más que fama Corona, yo busco el cielo y diplomas Pero he escrito la Biblia, no en la nueva Sino en el viejo testamento No creo en ninguno de ellos Y ni siquiera me acuerdo de que me aburrí cuando iba Como en la quinta página Y ni siquiera sabía que ya se contradecían En las primeras líneas cuando decían que no podían suplirla Pero aquí estoy yo para distribuirla Y predicarla, la palabra diaria Tú vas a ir a parar pronto en la funeraria Si no te salvas y te proteges la calva Porque decidas, loco, nadie se salva Tengan cuidado que la calle te tiene frustrado De patilla o de droga, de qué será que tú te has inyectado Estás tostado, pero yo sigo arrebatado Con una vaina que salió pura Así que tengan cuidado con mi lectura Que yo soy el caballo que corre hasta con Johnny Ventura Todo domingo me robo el show Yo soy el dueño de cuánto vale el show Y ellos quisieron ser caballo Pero ni siquiera saben que yo no me callo Y que a toditos ellos en el pillo los guayos Que sí, que yo nací en mayo Y que por eso rapeo como un rayo Que este es mi mes y que pronto cumplo años Así que tengan cuidado y váyanse pa'l baño Porque rapeando yo sé que a muchos le hago daño Ellos dicen que son raperos que representan flow Pero siguen metiéndose en el mismo dembow Y yo solamente haciendo mis vainas Pero pronto estaremos tocando hasta la China Pregúntale a Lagi o a Square Deo Tú sabes loco que a feo Y todavía estoy libre Siempre en Santo Domingo tomando jengibre En el patio, en un callejón A lo mejor mira a Virimbe rolando un Blanc Esto sí que se fue loco de la situación Porque la gente en la 6 en la esquina Ya no tienen disciplina Ahora mira le dan maduro a la vitilla Edu, sácala, mira, que se fue pa'l monte Así que Chenly, enséñale el billete pa' que se monte Ellos están montando DK, mucha purina Pero Chenly, mira, es el que tiene la vaina Que te pone a ti en tarima Pronto estaré hasta en el show de Cristina Y sí que me he cogido como a dos, tres primas Pero eso no importa Tú sabes que Chenly, mira, todo lo soporta Así que tengan cuidado que traje navaja y dile que corta En la boca, mira, sí que se recuerdan Ellos saben que de mí, mira, ya no me quedan cuerdas Que de la familia dicen que soy el más loco Que soy la obueja negra y que me saco los mocos Que soy un asqueroso Que ni siquiera me baño Que soy un hippie Y que coño, mira, nunca me callo Que hablo de más Que la verdad no puedo parar Que soy como Cristo Que solamente se habla Y que si se trata De hablar del corazón pa' afuera Recuerdo que mi nombre es Pedro Martínez Tejera En toda la acera Quedarán escritas mis improvisaciones Tengan cuidado por todas las naciones Que México Yo soy el que pone las lecciones Aquí no van a haber elecciones Solamente un presidente elegido Y se llama Jesucristo Ya todo está listo Para ponerse la camiseta Y salir de la cancha Pero a dar respuesta No a quedarse con la misma pregunta Que siempre la cabeza En la misma vaina se le junta Una jeva que tú tienes Te pego un cuerno al año Eso no importa Dicen que no hace daño Pero yo no me callo Y sí que he pecado una cuantas veces Que con una, dos, tres Se lo es ayudar así se crece Ya me empezaron a poner muchos sujetos Tengan cuidado que ya no voy a salir de esto Llevo como cinco minutos o diez improvisando Dicen que mi papá era Rambo Pero yo no sigo jugando Van a tener que escribirlo en los libros de victoria Porque yo sí que estaré en los libros Guinness con historia Así que nos fuimos con el cacique A mí un monito me agarró y me puso el ticket Pero con qué apellido Si no aparezco en tus archivos Tengan cuidado Estados Unidos Lo tengo jodido Y si no me dan la visa que no importa Yo iré a rapear en Montecrista A lo mejor en Pazola Eso no importa A mí no se me enfría la bola Mi fama mira No quiere que ver ni parar ahora Pa' pagar payola Sí, he tenido que trabajar en tu mecánica Pero mira Cotorra en la calle nunca me falta Tú sabes mira Que yo soy al que se ve una fanta Que busque los ponses La publicidad Y que promocione la vaina Que Mipo, Impe, tú y nosotros La gran manzana Así que tengan cuidado Jangueando por el bloque Mi pana Si me fui en la rima Eso no importa Susana Se fueron toditos como ranas Por el piso Ellos saben que yo siempre improviso Que me los como Y que en esto no puede conmigo ni huizo Loco Yo soy más que un erizo Un montón de rimas Lo mío nunca se termina Sería Mira Peor que los son de las doce Pero ya tú me conoces Que te cambio hasta la voce Vine Pa' que te lo gocen No como tego Pa' que lo rocen Yo vine Pa' que conmigo retocen Y puedan hacer conmigo Un juego Pa' ver si pueden hacerlo Como yo lo entrego Aprendan Se trata del 1, 2, 3, 4 Me dijeron Mira que en esto yo me arrebato Tengan cuidado Mira porque en el flow yo los mato Dile que voy pronto Pa' la capital Aunque estoy allá Mira Dile que por los Estados Unidos Aquí no importa Hay muchos elegidos Pero pocos son los que han seguido Muchos se cansan Y mira Habemos otros en la cancha Cogiendo la práctica Y nunca se cansan Nunca nos cansamos Y si nos fuimos locos Nunca paramos Ya tú sabes que nosotros No sabemos que aquí estamos Aquí estamos nosotros Aquí estamos nosotros Dominicano No No Yo, yo alto Dile que no fui yo Que fue decisión unánima GG, yeah Que fue decisión unánima Fue el público y su aplauso Pelea de gallo Pelea de toro Pelea de pollo Pelea de lo que sea No puede Dile que no Este es el gran Dile que no Que no hay gran Dile que somos Somos dominicanos Dile que somos dominicanos Don't get us Call'em right now Rap ever Longest rap ever Let me see the purple Hey shirt Ooh, this is Sour Diesel The Sour Diesel The Sour Diesel I beat the Sour Diesel The Sour Diesel The Sour Diesel The Sour Diesel R.D. Santo Bomingo Ikeia, mi dueña, mi patria Dios bendiga H.L. H.L. Chobala La Gran Manzana Ami Beat that bitch with a waffle iron Beat that bitch with a waffle iron Beat that bitch with a waffle iron Beat that bitch with a waffle iron